Por más que lo hagan desde las izquierdas, es gente de derecha. Toda su mentalidad constitutiva es de derecha, todas sus prácticas constitutivas son de derecha. Vos me viste tener acá discusiones con chabones que tienen profesorados y demás, con cantidad de personas. Gente de los medios, viste el de los medios de comunicación, el que labura en Canal 2, el otro chabón que es profesor de historia, el de economía. Y después las discusiones que yo tengo las repiten en medios de comunicación, son unos grasas. Porque no tuvieron la chispa de haber avisado antes o advertido determinado. Y yo hoy estaba hablando con un chabón allá y le decía, ¿pero qué estás pensando de quién va a gobernar si lo que va a gobernar es la deuda? O sea, estamos discutiendo si son republicanos, si son federalistas, cuando en realidad lo que gobierna es la deuda. Gobierna quien gobierna, lo que va a gobernar es la deuda. Claro. O sea, gobierna el partido que gobierna. No paga intereses, ni el que viene, podrá pagar cotas, ni tampoco. Se pide préstamo para pagar intereses, loco. O sea, dejame de joder qué es lo que estás discutiendo. ¿Qué es lo que estás discutiendo? Estamos discutiendo a ver quién va a gobernar. La deuda gobierna, la deuda, claramente gobierna de deuda. Y en ese contexto quieren alivianar el engranaje político que se montó como si fuese mucho mejor. Mirá, el tema es así. El kirchnerismo tenía una forma de administración que generaba una cuestión defectuosa a futuro. El kirchnerismo, directamente, destroza toda la cadena productiva, los salarios, destroza todo. El proyecto político que tiene no es propio y no es un proyecto político. O sea, claramente ya vemos lo que es. Ahora, la izquierda antikirchnerista, en general, tampoco nunca planteó un proyecto sustentable. O sea, dice, queremos esto, hay que sacarlo de tal caja. Queremos lo otro, hay que sacarlo de tal caja. Queremos lo otro, hay que sacarlo de otra caja. Dénnoslo ustedes, que son gobierno, porque nosotros no gobernamos nunca. Eso no es un proyecto político, hermano. O sea, tampoco me hinché las pelotas. O sea, entonces, ninguno de los tres planteó, pero seriamente, ninguno de los tres planteó, hagamos todo absolutamente mejor y diferente. No hagamos siempre las mismas boludeces. No, no lo planteó ninguno.